¡Saludos, camaradas! ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Este vídeo que voy a subir va a ser un poco diferente, ya que esta vez voy a leer ciertos comentarios que me han ido dejando en los vídeos que he subido al canal. Sí tengo que advertir que a partir de ahora voy a cambiar completamente mi política de comentarios, ya que no veo mucho sentido estar respondiendo una y otra vez a ciertas personas que hacen críticas a los vídeos. Y esas críticas son críticas anticomunistas, críticas partidas sobre prejuicios anticomunistas y que se repiten básicamente mentiras que ha venido repitiendo el imperialismo durante años. Pues yo, inocente de mí, con la esperanza de poder realizar un cierto debate o cambiar ciertas posturas, simplemente lo que he hecho respondiendo a esos comentarios es perder el tiempo. Vale, entonces he decidido que a partir de ahora, estos comentarios que me dejan, que la verdad son muy básicos, o estas críticas, mejor dicho, que son muy básicas y la mayoría de ellas son falacias, voy a empezar a hacer este tipo de vídeo ya que he visto que da para contenido y creo que también es una manera de educar y de concienciar a la gente, ¿no? Bueno, también quiero aclarar que a partir de ahora, faltas de respeto, insultos y demás, automáticamente las voy a borrar. No estoy para aguantar esas cosas, esto tiene un trabajo por detrás y realmente esas cosas no las voy a aguantar, las voy a borrar y punto. ¿Vale? Pero para con estos tipos de críticas y comentarios voy a empezar a hacer este tipo de vídeos porque creo que también pueden ayudar a concienciar a la gente con estos vídeos. Entonces, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Como he dicho al principio del vídeo, este vídeo se va a basar en leer ciertas críticas o comentarios que, bastante básicos, ¿vale? Digámoslo así, de gente que los ha dejado en los vídeos que he ido subiendo al canal. ¿Vale? Sí tengo que advertir que aún no tengo disponible la webcam, entonces este vídeo será bastante rudimentario, ¿vale? Os dejaré por aquí los comentarios que me dejan. Es una selección, ¿vale? No tengo nada preparado, esto es bastante orgánico, no tengo nada preparado. Simplemente he seleccionado las que creo que pueden llegar a ser un poco interesantes y las dejaré por aquí y las leeré e intentaré contestar y aclarar ciertas cuestiones. Bueno, ya os adelanto que ciertos comentarios son bastante básicos, bastante falaces y que muchos tienen asociación, ¿no? Podéis ir imaginando 100 millones de muertos, Stalin, dictador, etc, 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 ¿vale? Pero bueno, hay algunos que son diferentes, entonces voy a empezar a leerlos, ¿vale? Por ejemplo, a ver, un comentario. Vamos a verlo. Venga. Bien. Eso sí, los usuarios que me ha dejado el comentario, voy a borrar quién es para que sea todo anónimamente, porque a mí tampoco me gustaría que saliera el nombre de un comentario, ¿no? O sea, voy a respetar la privacidad de cada uno, pero voy a leer el comentario y voy a responder al comentario, ¿vale? Pues vamos con el primer comentario. Y dice así. En este vídeo, se les nombra a los países occidentales contrarios a la URSS como imperialistas, lo cual es bastante erróneo ya que esos países no son imperios, sino que democracias constitucionales en donde el pueblo vota para elegir sus gobernantes. Mientras que en la URSS, el pueblo no tenía ni tuvo el derecho de votar a sus gobernantes y la persona que se oponía pacíficamente eran reprimidas y perseguidas. Bueno, primeramente hay que decir que cuando un comunista habla de imperialismo, no habla del tipo de imperialismo del Imperio Romano o el Imperio Español o el Imperio Británico. No hablan esos términos de imperialismo. Eso hay que dejarlo bien claro. Cuando un comunista tacha, sobre todo, a los países democráticos burgueses con un sistema de producción capitalista que han llegado a su fase superior, siguiendo la definición de Lenin, los llamamos imperialistas. Porque cumplen unas características muy imperialistas, como decía Lenin, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, llevamos a los Estados Unidos imperialista, no es porque es un imperio con colonias. Estados Unidos no tiene colonias dependientes políticamente, pero tiene a muchos países dependientes económicamente. Y que, bueno, ha conseguido extender también su hegemonía cultural. Es decir, el culto al yo, el individualismo, el falso sueño americano, ¿no? Pero no hablamos en los términos imperio-imperio de siglo XVI-XVII. Estamos hablando de los términos de imperio en los que definió Lenin. Lenin, ¿vale? En el que los países exportan capitales, de la misma manera que pueden exportar mercancías, exportan capitales. En el que participan en el reparto del mundo. Antes, en el colonialismo, el reparto del mundo políticamente, ahora económicamente, vamos. Existe una fusión del Estado con la oligarquía financiera y terrentemente. Es más, los Estados funcionan como garantes de los intereses de estas oligarquías. Fusión del capital industrial con el capital financiero. De ahí la oligarquía financiera, ¿no? Es decir, cuando los comunistas hablamos de imperialismo, estamos hablando en esos términos. Entonces, eso primeramente. Luego, sino que democracias constitucionales en donde el pueblo vota para elegir a sus gobernantes. Pero es que eso es democracia burguesa. Es un sistema democrático-burgués. Un sistema de representación electoral. Pero, ¿qué clase de democracia es en el que realmente el pueblo no elige a sus representantes, los representantes, los eligen los partidos, sino que nosotros votamos a un partido. Y después, los gabinetes que se forman son votados en las propias cámaras ejecutivas. En el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y demás. O sea, y aparte, que se pueda votar no significa que sea esta democracia. Es que eso es totalmente falso. Ellos tienen un sistema de representación electoral donde los intereses del pueblo quedan totalmente al margen. Nosotros votando, lo único que hacemos es legitimar ese sistema. Elegitimar a los candidatos, a los supuestos representantes del pueblo que eligen los partidos. Los partidos hacen sus listas. Entonces, intentar limpiar la cara a estos países imperialistas, con que no, es que tienen democracias constitucionales en las que al menos se vota. Es una falacia, pero así de grande. Entonces, ya os digo, es que el nivel es bastante bajo, realmente. Y no saber que en la URSS había votaciones, el sistema electoral era totalmente diferente. Que, por cierto, Stalin quiso reformar y acercar, entre comillas, digámoslo así, el tipo de sistema que había en la Unión Soviética por un sistema más parecido al de Occidente. Y perdió. No ganó. No salió esa proposición adelante. Veamos qué clase de dictadores Stalin, ¿no? Entonces, claro, que no tenían derecho el pueblo de votar a sus gobernantes. Pero sí, desde los soviets mismos salían representantes. O sea, había una conexión directa entre el Estado y los soviets. O sea, lo que yo veo, lo que le pasa a mucha gente, es que al no comprender el sistema político y de elección de la Unión Soviética, y como tenemos siempre en mente el típico sistema electoral democrático-burgués en el que se pone una papeleta en una urna y ya está, pues todo lo que se salga de ese esquema que nos han vendido durante años los países democráticos-burgueses y capitalistas es dictadura. Es que es algo, realmente hay que informarse. O sea, nosotros los comunistas no hacemos un trabajo analítico en vano, sino que realmente lo hacemos para comprender las cosas. Es decir, una persona que apenas ha hecho ese trabajo y no comprende realmente qué sistema imperaba en la URSS, no puede criticar por criticar y decir, no, como no es lo que se da en los países capitalistas, es una dictadura y además, si te oponías, se reprimía. ¿Será caso que los países capitalistas no se reprimen y no se oprimen por estar desacuerdo con ciertas decisiones políticas, verdad? Es que es algo que nunca voy a comprender. Bueno, ya hemos visto por dónde van los tiros, ¿verdad? Vamos a otro comentario, a ver, yo qué sé, por ejemplo, a ver, este. Este es bastante gracioso. República, democrática, alemana, la RDA, ¿no? Tres palabras, tres mentiras. No era ni república, ni democrática, ni alemana, ¿vale? Bien. Si no era una república, ¿qué era? Una monarquía. La RDA era una monarquía. Y tenía reyes. Y había un lineaje por el cual se descendían, ¿no? En plan, iban pasando, ¿no? De hijo, de padre a hijo, y demás. Se sucedía el trono de la RDA, ¿no? La RDA era una monarquía. Bien. Ni democrática, hombre. Democrático-burgués, seguro que no. Seguro que no. La RDA era una democracia popular. No era un país democrático-burgués. Era una democracia popular. ¿Vale? Muchos dirán que sería una democracia socialista y habrá quién, habrá algún comunista que dirá, no, la RDA no llegó al socialismo. Bueno, no voy a entrar en ese debate, pero creo que estamos todos de acuerdo, todos los comunistas de acuerdo, que la RDA era una democracia popular. Claro. Ni democrática, ¿no? Es que democrático-burguesa no era. No era una democracia burguesa como era la RFA. O es cualquier país de occidente hoy en día. Claro que no. Ni alemana, dice. Que era inglesa. Era francesa. No, ya sé por dónde van los tiros. Con este comentario estoy diciendo que la RDA era un satélite, un país satélite de la Unión Soviética y actualmente es supeditado a la Unión Soviética. ¿Que tenía lazos de dependencia con la Unión Soviética y la RDA? Por supuesto. Pero es que acaso la RFA, la República Federal Alemana, no tenía lazos de dependencia para con, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido o Francia. ¿Qué fue la conferencia de Londres? ¿Qué fue la unión de las tres zonas que controlaban estos tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Francia? Si el resultado de la unión de esas tres zonas fue la RFA. ¿Acaso la RFA no era un país satélite de Estados Unidos? Es que es absurdo. Y eso quita que la RDA no fuera alemana. Es que, realmente, o sea, República Democrática Alemana, tres palabras, tres mentiras. No. La RDA era una república. Era una república. No era una monarquía. Era una república en la cual el presidente se elegía. Es más, en la RDA no se daba el típico sistema electoral unipartidista. En la RDA había multipartidismo. Había distintos partidos. Otra cosa es que la mayoría de los votos se los llevara el Partido Socialista Unificado de Alemania. Artífice de la construcción, o mejor dicho, reconstrucción de Alemania del Este tras la Segunda Guerra Mundial. Que, por cierto, no le condonaron ninguna de las deudas que se firmaron en el Acuerdo de Potsdam. Democrática, democrático-burguesa, no. Claro que no. Era una democracia popular mucho más superior que las democracias burguesas de hoy en día. Y que no era alemana. Bueno, ya me diréis lo que era. Pero es que, si realmente no consideran a la RDA alemana, la RFA tampoco era alemana. Porque la RFA realmente fue un invento, no, pero una unión de las zonas que controlaban Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y aquí, este tipo de gente omite las reiteradas peticiones que hicieron tanto la RDA como la propia URSS de conformar una república democrática, unida, pacífica y antifascista. Al no querer hacer eso, los países occidentales, los países imperialistas, realmente optaron por unir sus zonas y constituir otra república. Claro, dando ayuda a la RFA. Luego dirá el milagro económico y demás. Ya. Bueno, vamos con otro comentario. A ver, por ejemplo, veamos. Bueno, este comentario se parece bastante al anterior. Veamos. La verdad es que hay miles de testigos que cuentan que cuando un berlinés oriental intentaba escapar al Berlín occidental, era disparado o perseguido por las tropas del Berlín oriental. Bueno. Va totalmente ligado al comentario anterior, ¿no? Que haya miles de testigos. Miles de testigos. Que digan que un berlinés de la RDA pasara a la RFA no significa nada. No significa absolutamente nada. O sea, los comentarios de estos testigos para con la historia no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque es subjetivismo. Yo he estado en el muro de Berlín. Yo he estado. Y si cualquiera que haya estado y ve realmente las historietas con las que intentan justificar la reunificación de Alemania, se va a quedar impresionado. Porque son este tipo de cosas, ¿no? Dicen ciertos testigos, se vio, alguno vio... A ver. Pero aquí eso no sirven los datos. Los datos son los que sirven de verdad. O sea, y además, otro error que comete esta gente es creer que desde el momento en el que la Unión Soviética liberó Berlín, se puso el muro de Berlín. Las dos Alemanias estuvieron sin frontera física, sin muro, hasta 1961. Que hubo un flujo de un lado a otro, constantemente, hasta 1961. Que las razones por las cuales levantaron el muro de contención antifascista, fue muy claro. Porque la RFA, ayudado por los países imperialistas, tenía dinero. Y existían dos divisas distintas entre los dos países. Y la gente que trabajaba, que era de la RDA y trabajaba en la RFA, cobraba en marcos de la RFA. O sea, cuando volvían a la RDA, ahogaban la economía. Esa era una razón. Y otra de las razones eran los constantes sabotajes de gente que mandaban desde la RFA a la RDA para realizar todos estos actos. Pero ¿cómo va a permitir un Estado hacer eso? ¿Cómo va a permitir un Estado independiente? Estas dos características no lo van a permitir. Si en cualquier país actual, capitalista, no va a permitir que un Estado les mande saboteadores hacia su propio Estado. Es que no lo van a permitir. Luego, es que me hace gracia. Hablamos del muro de Berlín, pero es que no hablamos de los distintos muros que cada país tiene puesto con frontera con su país vecino. Bueno, eso lo omitimos, ¿verdad? Porque son básicamente por estas razones también. Y luego más si metemos racismo de por medio. Pero bueno, vamos al comentario. O sea, que eran disparados. A ver, si uno intenta pasar una frontera ilegalmente, no sé qué se espera que le pase, sinceramente. Estamos viendo, por ejemplo, a ver, oye, las cosas han cambiado mucho, pero en España. Hemos visto como, no sé si era el 2012 o 2013, igual me equivoco de año, perdonadme, pero cuando la policía española recibía tiros a varios inmigrantes. Y de ahí, esta misma gente no dice absolutamente nada. Es que es una cosa increíble, vamos. Además, o sea, yo creo que este comentario es del vídeo de la otra Alemania, la RDA. Yo en ese vídeo adjunto las fuentes. Y una de las fuentes es el juicio a Heinz Kessler. Y en ese juicio, se deja bien claro cuando se llevaron a cabo la RFA su revanchismo, a reunificar Alemania, empezaron a juzgar a altos cargos del Partido Socialista Unificado de Alemania e hicieron un juicio a Kessler. Ahí se dictaminó que los guardias fronterizos dispararon 68 veces. Y no dicen dispararon, ejecutarlos. O sea, dispararon. Eso de que asesinaron a 200 muertos, 500 muertos al cruzar la frontera, es mentira. Si hubo 68 disparos, desde el 61 hasta el 89. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que hubo disparos, seguramente hubo disparos. ¿Muertos? ¿Por esos disparos? ¿100? ¿Cuándo hay 68 disparos? ¿500? ¿Cuándo hay 68 disparos? No tiene ninguna lógica. Bueno. Vamos con otro comentario. A ver. A ver. A ver. Mira. Otro de los comentarios típicos, anticomunistas, que realmente no se paga a pensar lo que están escribiendo. Leerlo, ¿vale? Mira. Te voy a dar datos. Mao Zedong mató a 78 millones de personas. Josef Stalin, 23 millones de muertos. Todos esos asesinos comunistas y criminales en los países comunistas ponen muros para que no se salga porque nadie quiere entrar que inculture. Bueno. Creo que se ha pasado bastante frenada con los millones de muertos. Eso de entrada. ¿Por qué? Porque los datos, estos millones de muertos, el libro que más engorda esta cifra es el libro negro del comunismo. ¿Vale? Y primeramente, o sea, ese libro, ese libro mismo, dice que Mao mató 60 millones, no 78 millones. O sea, amigo, te has pasado de frenada. Y ese mismo libro también dice que Stalin mató 20 millones, no 23 millones. Además, si uno para pensar, se para pensar un poco, esos 20 millones encajan perfectamente con los 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial de la población civil soviética. Pero bueno, aparte, otra de las cosas. Que el libro negro del comunismo, si uno se pone, se empieza a leer, lo dejan bien claro que son estimaciones subjetivas. Como si las estimaciones subjetivas valieran para algo a la hora de analizar la historia. Oye, es como si yo dijera y acusara a Donald Trump de haber matado a 50 millones de latinoamericanos. O mexicanos, concretamente. Oye, son estimaciones subjetivas. Entonces, el autor de este comentario se ha pasado de frenada con los millones de muertos. O sea, ni siquiera, ni siquiera el libro negro del comunismo llega a esas cifras. O sea, es bastante más conservada. Para que veamos, ¿eh? El nivel de este comentario. Luego sigue, ¿no? Todos esos asesinos comunistas y criminales... Bueno, asesinos y comunistas es como si el capitalismo no ha matado. O sea, en los 400 años que tiene el capitalismo, si empezamos a sacar el triángulo, el famoso triángulo, ¿no? En el que se utilizaban los esclavos, ¿no? Para llevarlos de África a Sudamérica, bueno, Latinoamérica, mejor dicho. Para luego llevar las manufacturas para Europa. No fue un crimen, ¿no? Las hambrunas que provocó Churchill en la India, por ejemplo, no lo dejamos de lado, ¿no? O el propio alzamiento que provocaron la oligarquía financiera del fascismo. Todo el holocausto no tiene nada que ver el capitalismo, ¿verdad? Las empresas multinacionales de aquella época no se aprovecharon de la mano de obra barata que ofrecían los nazis con los judíos, ¿no? ¿Qué va? Bueno, los países comunistas ponen muros para que no se salga, porque nadie quiere entrar. Es como un oximorón, ¿no? O sea, ponen muros para que no se salga, porque nadie quiere entrar. Es algo muy incongruente, la verdad, ¿no? O sea, o ponen muros para que no se salga, o se ponen muros para que nadie quiera entrar, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, también es mentira. O sea, no todos los países socialistas tenían muros. O que creemos que el muro de Berlín se extendía por todo el bloque del este y llegaba hasta China. O sea, no, eso es mentira. O sea, eso es mentira. Es más, los que han puesto muros han sido normalmente los países imperialistas. Sin más, y muchos, muchos, bueno, un poco, no sé yo si hacer esta afirmación, pero porque lo que iba a decir es que muchos países capitalistas tal vez rechazarían la inmigración, pero seguramente que no, porque es manadura barata, y muchos países occidentales tienen problemas demográficos. Y la inmigración en muchos países, por ejemplo en España, ha salvado, bueno, ha salvado la demografía. Pero bueno, entonces ya vemos, ¿no? 38 millones Mao, 23 Stalin, bueno, ese es el nivel del anticomunismo actual. Vamos con otro comentario, venga. A ver, a ver. 8 horas, si en la URSS era el país que prácticamente usaba a su población como mano de obra esclava. Hasta existe una frase que se inventó en la URSS, el pueblo finge trabajar felizmente y el gobierno finge pagar. Vale, 8 horas y menos. En la URSS incluso llegaban a trabajar menos horas. O sea, es que qué falacia es esa. O sea, creemos realmente que la población en la URSS eran esclavos y trabajaban una burrada de horas, y luego miramos los datos y los países capitalistas, los trabajadores, trabajaban más horas que en la URSS. Y aún así, el rendimiento del trabajo era mayor en la URSS. ¿Por qué? Porque no existía la enajenación del trabajo. Para eso os recomiendo que veáis el vídeo, el movimiento ostajalobista que he subido esta semana. En ciertos sectores, en la URSS trabajan 6 o 7 horas, no 8. Entonces, o sea, y realmente, ¿cómo se puede parar y imaginar uno que un Estado socialista se puede mantener teniendo dos ratos clavos cuando convive con un país, con muchísimos países capitalistas? Es decir, si todo el mundo volveríamos al modo de producción esclavista, pues sí se podría mantener. Pero claro, no estamos en ese modo de producción. Estamos en el modo de producción capitalista y que está tocando su techo con la fase superior imperialista y su siguiente fase es el socialismo. Entonces, claro, si existe un país socialista y que esclaviza a sus trabajadores y trabajan en condiciones esclavas y metiendo muchísimas horas, es muy fácil, eso caería por su propio peso. Caería por su propio peso. Pero no cayó por su propio peso. ¿Por qué? Porque no trabajaban en condiciones esclavas y no metían una burrada de horas. Trabajaban menos de 8 horas. Y además, lo bueno que hizo el Estado soviético es concienciar a los trabajadores a eliminar de facto la enajenación del trabajo y hacer ver a los trabajadores que su trabajo, que sí, su trabajo aportaba realmente a la construcción de la patria socialista. Esto es, hicieron ver a los trabajadores que la elevación del rendimiento del trabajo ayudaba a edificar el socialismo. Solamente los trabajadores edificaron el socialismo, no ciertos dirigentes, realmente los trabajadores. Porque el poder lo tienen los trabajadores. Porque la patria la construyó los trabajadores. Entonces, al hacer esa educación, se elevó el rendimiento del trabajo. Y nada más que ver las comparaciones en cuanto a la época del movimiento estajanovista. Cuando se dio el movimiento estajanovista, superaron todos los récords los trabajadores soviéticos. Comparándolos, claro, con el rendimiento del trabajo que se daba en los países capitalistas. Es que hay que empezar a eliminar eso de la cabeza ya. O sea, luego nos dicen a los comunistas que estamos manipulados, que nos hemos tragado un discurso estalinista, un discurso totalitario. Pero si luego realmente vemos que los hechos objetivos desmienten realmente el antidiscurso comunista. Anticomunista, perdón. ¿Quiénes son realmente los que están manipulados? Ya sé que abrir los ojos duele. Y el conocimiento no cae del cielo. Pero vamos, o sea, lo que no se puede hacer es achacar a los demás. A los comunistas, concretamente. De que estamos manipulados y que tenemos una mente cuadrada. O que miramos como los burros así. Pero claro, si realmente los que se han tragado todas las mentiras son los que se hacen llamar hoy librepensadores. ¿Por qué librepensador va a ser una persona que le dicen que el comunismo es malo? O que los trabajadores de la Unión Soviética trabajaban una burrada de horas cuando vemos que los datos no son así. ¿Con qué estamos hablando? Bueno, vayamos a otro comentario. A ver, este. Vale. Este además es gracioso. A ver, os lo leo. Bueno, pues nada. Píllate una máquina del tiempo hacia la dictadura del proletariado de Pol Pot y mándame unas postales desde Tulslech. Vas a ver que bien te reciben los gemeres rojos cuando les digas, ¡eh, buen rollito, que soy comunista también! ¡Pum! En fin, cuando se te quite la tontería, aquí estaremos para recibirte con los brazos abiertos. ¿Dictadura del proletariado de Pol Pot? ¿Hubo dictadura del proletariado en Camboya? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Que en Camboya hubo dictadura del proletariado? Bueno, pero si se dedicaron, acercas una limpieza étnica de todo lo que volviera vietnamita. Bueno, eso no es dictadura del proletariado. O sea, no sé de dónde se sacan esta gente estas cosas. O sea, se creen que, no sé, o sea, yo la concepción que tengo es que cuando esta gente comenta, se cree que está hablando con un rocker o que está hablando con una izquierda sin definido. O sea, estás hablando con marxistas leinistas, amigo. Y nosotros sabemos perfectamente que en Camboya no hubo dictadura del proletariado. Hubo auténticas burradas y barbaridades en Camboya. Y sobre todo, para con un estado totalmente antiimperialista y que se estaba comenzando a caminar en la senda del socialismo que era Vietnam. Claro, o sea, no sé de qué estamos hablando. Y si creemos que Pol Pot realmente es el comunista, o el ideal del comunista que defendemos, los marxistas leinistas, es apaga y vámonos. Apaga y vámonos. O sea, y además, a mí lo que más real me da esa soberbia con la que hablan esta gente, pues píllate una máquina del tiempo, hazle la dictadura del proletariado de Pol Pot. Pues creo que tal vez el que tenía que coger una máquina del tiempo para ver el régimen de Pol Pot y de los gemeres rojos en Camboya eres tú. Para observar de verdad si se daba comunismo o socialismo o qué era eso. Y luego también, ya de paso, ya teniendo la máquina del tiempo, viajamos a la época de Stalin y vemos las diferencias entre Pol Pot y Stalin. ¿Vale? O sea, es que eso es lo que a mí me arrabia. Esa soberbia con la que hablan estos supuestos librepensadores y que los demás estamos manipulados, nos hemos tragado el cuento totalitarista del comunismo y que somos unos zurdos empobrecedores. O sea, y realmente este tipo de comentarios, o sea, además es que cuando se te acabe la tontería que estarás para recibirte con los brazos abiertos, dices, espero que seas un millonario o un billonario que me está escribiendo, vamos, porque es que, no sé, para hablar con esa soberbia, soy una persona que se está informando que todos los vídeos que estoy subiendo tienen un trabajo por detrás, aunque no lo veáis, tienen un gran trabajo por detrás. Invierto tiempo en todo esto. Y con esa soberbia, con soltar un comentario del nivel de un niño de 12 años, pues ya está, me queda a gusto, ¡ah, qué mal le he dejado! Pues no sé, deja mucho que desear, la verdad. Y me apena, y me apena porque los comunistas tenemos fe en las masas, tenemos fe que van a adoptar conciencia. Y leer este tipo de comentarios, la verdad, me apena muchísimo. Bueno, vamos con otro comentario, a ver, veamos, por ejemplo, este. En el vídeo hay algunos datos interesantes, pero la introducción ha sido calamitosa, te has lucido. Te recomiendo que si vas a tratar cuestiones de historia, te centres en los datos y la historiografía. Es preferible que dejes la ideología a un lado, de lo contrario, pierdes credibilidad. Bien, ¿qué historiografía? El occidental, la única que es aceptada por la mayoría del mundo académico, que tiene un hedor anticomunista, antistalinista. Increíble, esa historiografía, ¿crees que me ciña? ¿Para qué? Para amparar un discurso único, ¿verdad? Para eso. O sea, es que... A veces se os olvida realmente que este canal es un canal de difusión de la ideología marxista-leinista. No es un canal de difusión de la historia en concepto abstracto. O sea, claro que quiero concienciar a gente que no es comunista, claro, por supuesto que sí. Pero, realmente, esto no va para preconizar o difundir el discurso oficial anticomunista que existe. O sea, si yo, que te centres en los datos y la historiografía, ¿qué datos? O sea, ¿qué datos? ¿Los datos que quieren que... los datos del libro negro del comunismo? ¿Los datos de historiadores anticomunistas que han manipulado y alterado y adulterado los datos? ¿Esos datos quieres que dé? No. O sea, la mayoría de mis vídeos en la descripción, tienes las fuentes en las que me baso para escribir los vídeos. O sea, escudir, porque esos mismos autores citan otras fuentes. Y os vais a dar cuenta de que son datos realmente objetivos. Amparados incluso por organismos poco sospechosos de llamarse comunistas como puede ser la ONU. O la Universidad de Harvard o de Oxford. Y me dirán, oh, un comunista utilizando fuentes imperialistas. Oh, la ONU es comunista. No. Pero si queremos el objetivo, vayamos realmente a esas fuentes y veremos lo que dicen esas fuentes. Luego, otra de las cosas. Es imposible que un historiador separe la ideología de la historiografía. ¿Por qué? Un historiador que, por ejemplo, empieza a escribir sobre Stalin, va a escribir un discurso antistalinista. Y va a tachar a Stalin de dictador. ¿Por qué? Porque si no, no vende. Porque si no, no va acorde con el paradigma actual, con el paradigma antistalin que describe Grover Furr. Y los historiadores que no sirven ese paradigma, los echan. O son calumniados. O boicoteados. O sea, es que es imposible. Porque toda esta gente, cuando trata la revolución rusa o la URSS, siempre hablan mal. Y ahí no subyace una ideología. No subyace el liberalismo. No subyace el keynesianismo. No subyace la defensa del capitalismo. Claro que subyace. Entonces, ¿cómo va a hacer un comunista, al hablar de la historia, separar su ideología? Porque va a defender la causa del proletariado. Va a defender la causa comunista. Va a defender los ideales comunistas. Es imposible separar. Imposible. Y además, la dialéctica nos enseña que todo está conectado. Una cosa influye en la otra. Entonces, claro que hay que ser lo más objetivo posible. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero es que yo no quiero hablar el concepto de historia en abstracto. Yo quiero difundir unas ideas marxistas leinistas. Quiero defender la historia y el pensamiento comunista. Y para ello, me baso en las fuentes y libros que refrendan lo que yo quiero decir. Como cualquier otro. ¿O es que acaso pensáis que un, no sé, un youtuber liberal o anarcocapitalista va a coger textos de Grover Fur para hablar de Stalin? ¿O va a coger textos de Stalin para hablar de Lenin? No. Cogerá historiadores estadounidenses. Cogerá historiadores británicos. Que seguramente debajo estará toda la defensa de la ideología del capitalismo. Entonces es inseparable. Es totalmente inseparable. Porque la dialéctica nos enseña que todo está conectado. No se pueden separar las cosas porque sí. Vamos con otro comentario. Veamos. A ver. Bueno. Este comentario se luce bastante. A ver. ¿Quién ha grabado esta mierda de documental? Primero. La segunda república nunca fue legítima, ya que amañaron las elecciones. Segundo. Los detonantes de la guerra civil fueron, por una parte, la matanza indiscriminada de curas, monjas, obispos, etc. Por parte del Frente Popular y la posterior ejecución del líder de la oposición, Calvo Sotelo. Y tercero. El Frente Popular perseguía a convertir a España en un satélite de la URSS. Con la ideología más nociva de la historia, el comunismo. Ya está. No sé para qué subo vídeos acerca de la segunda república y del Frente Popular. A ver. Primeramente, bueno. Cuesta leer todo el comentario cuando lo primero que te dicen es que es una mierda de documental. Pero bueno. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? A ver. La segunda república nunca fue legítima. Ah, no. No fue legítima. O sea, la sociedad de naciones dijo que era ilegítima cuando se proclamó la república. O sea, yo creo, aquí además, se confunden porque cuando dicen normalmente los anticomunistas y los más fachos, por ejemplo, cuando dicen que se amañaron las elecciones, lo dicen del 36. No lo dicen las del 31. O sea, aquí creo que hay un cacao mental de asociar segunda república al Frente Popular. O sea, no sé si recuerdas, amigo, que en la segunda república también había gente derechista no monárquica. O sea, que veían con buenos ojos la proclamación de una segunda república. Esas elecciones fueron totalmente legítimas que conocías internacionalmente. Además, que te has confundido el discurso, amigo, porque lo de ilegítimas, la gente, como tú, lo dice acerca de las elecciones del 36. No, de las elecciones del 31. O sea, ese cacao mental, no sé, te impide realmente ver las cosas como son. Bueno, según este sujeto, los detonantes de la guerra civil fueron matanza indiscriminada de curas, monjas, obispos, por parte del Frente Popular. ¿Ah, sí? O sea, toda la nefasta reforma agraria de Azaña no tuvo nada que ver tampoco. Toda la desilusión que provocó el bienio de Azaña no repercute en nada, ¿no? Toda la errónea depuración de militares o mala ejecución de la depuración de militares o la reforma militar de Azaña tampoco tuvo que ver, ¿no? La nefasta separación de iglesia y Estado en el primer bienio de la república tampoco tuvo nada que ver, ¿no? O sea, la guerra civil en España, me han llamado a la guerra civil, por cierto, comenzó porque el Frente Popular mató curas y obispos. ¿Pero qué análisis es este? ¿Pero qué análisis es este? O sea, ni yendo a Wikipedia vas a encontrar esa definición del comienzo de la guerra civil española. O sea, además, que eso no es motivo de comienzo de la guerra civil ni de cualquier guerra. O sea, a ver, que hay muchísimos factores que jugaron ahí. O sea, el intento de oligarquía financiera y terrateniente por aupar el fascismo por la vía alemana, con la CEDA, ¿qué? Eso lo olvidamos. El segundo bienio lo olvidamos también. El auge del movimiento obrero y comunista en España tampoco tuvo nada que ver. Simplemente fue unas matanzas de obispos y curas. Y ya está. Y en su mayoría provocada por anarquistas. O sea, todo lo demás, todos los demás motivos no tienen nada que ver. O sea, yo tengo un vídeo de más de 20 minutos hablando de los motivos por los cuales comenzó la guerra civil española. Vale, por si yo voy a saber no lo hago. Porque podría haber resumido en un minuto el vídeo. La guerra civil en España comenzó por una matanza de obispos y curas. Y ya está. O sea, yo lo que me sorprendo es que la gente realmente no se para a pensar lo que está escribiendo. O sea, y luego ya lo tercero acaba coronándose, ¿no? Es para quitarse el sombrero, ¿no? El Frente Popular perseguía a convertir España en un satélite de la US. Pero si el Frente Popular no era comunista, si era socialdemócrata, si había socialdemócratas en el gobierno, o sea, Azaña no era comunista. Es que no sé de qué estamos hablando. Si realmente el Frente Popular en la guerra civil, sí, vino la URSS, sí, totalmente, vino la URSS a ayudar. ¿También lo vamos a criticar o qué? Y vino la URSS a ayudar. El único país, junto con México, el único país oficialmente en venir a ayudar a la Segunda República. Porque todos los demás miraron para otro lado. Cuando empezó la guerra civil, ¿no? Es una cuestión que tienen que solucionar los españoles. Y mientras tanto, no impiden las agresiones fascistas que estaban dando en el mundo, y concretamente cuando vinieron los italianos y los alemanes a España. Eso, por si acaso, bueno, no lo criticamos. Y además, que el Frente Popular estuvo todo el rato, todo el rato, con esperanzas e ilusiones, con falsas ilusiones, de que la sociedad de naciones iba a intervenir en España. Creían firmemente en ello. Entonces, ¿cómo realmente se puede llegar a pensar que el Frente Popular quería que España se convirtiera en un satélite de la URSS? Pero, ¿cómo se puede parar a pensar eso? Si dices, podrías conectarlo un poco más o hilarlo un poco más si dijeras que el PCE quería que España se convirtiera en un satélite de la URSS. Pero el Frente Popular. O sea, no sabemos realmente lo que es el Frente Popular. Es que es vergonzoso. O sea, es que es vergonzoso. Realmente. Y este problema en España lo tenemos así. Porque la gente que se está tragando hoy en día el discurso de Vox, o se ha tragado durante años el discurso de PP, no sabe diferenciar socialismo de comunismo y Frente Popular de partido comunista. Y luego, claro, empezamos a observar las jornadas de mayo de Barcelona y a esta gente le explota la cabeza. Claro, porque no pueden comprender que anarquistas y comunistas se enfrentarán. Y ese es el claro ejemplo de que no el Frente Popular era un bloque que iban todos a una. En teoría sí. Pero es que no era así. Entonces, no sé. Realmente decir que el Frente Popular quería que la URSS... Bueno, sí, que la URSS casi absorbiera a España. O que se convirtiera a España en un satélite de la URSS. Pues... Carece muchísimo de sentido. Bueno. Vamos con otro... Con otro comentario. Bueno, veamos. A ver. Cortito y conciso. A todo cambio político se debe hacer con votaciones democráticas y no con actos violentos. Dice la... Dile eso a las revoluciones democráticas y no con actos burguesas. O sea, en... En la Revolución Francesa no se realizaron actos violentos. La Revolución Americana no se dieron actos violentos. Pero, ¿cómo es realmente... ¿Cómo se piensa la gente que se cambian las cosas? ¿Echando flores? ¿Votando? Pero, ¿qué tonterías es esa? O sea, todo cambio político es que realmente un cambio político radical que ha cambiado un modo de producción por otro ha venido después del derramamiento de sangre. Y desgraciadamente es así. Y no porque lo queramos los comunistas. Sino que la propia dialéctica lo ampara. Todo cambio brusco... Todo cambio naturaleza se da por un cambio brusco. Después de acumular ciertos cambios cuantitativos. Que dan un cambio en calidad. Pero es que ese cambio en calidad que siempre es brusco. ¿Cómo no va a ser un cambio violento, repentino, brusco? Un cambio de régimen político a otro. O más aún, de un modo de producción a otro. Que le hables a los jacobinos. A ver si realmente no realizaron actos violentos. Si fue la propia burguesía la que se cepilló toda la aristocracia en Francia. La que guillotinaron a la mayoría de la aristocracia en Francia. O hablan los británicos también. O sea, es que son cosas que no sé. O sea, no sé si han visto demasiadas películas. O no han leído apenas. Pero es que los cambios democráticos. Mejor dicho, de feudalismo a la democracia burguesa. No se dieron votando. Porque el feudalismo no les dejaba votar. Se dieron con actos violentos. Legítimos. Porque llegados a un momento, a un determinado fase de desarrollo, se da ese cambio. Pero es que es lógico. No es ni malo, ni bueno. Es que es historia y se da. Es que es así. Y no es porque nosotros los comunistas queréis utilizar la violencia. No. No. Nosotros sabemos perfectamente que la gente que tiene hoy los medios de producción no va a entregar lo que tiene. Porque, ajá, qué majo oyer. Mira, te doy mi empresa para ti. Y lo pones en pos de los trabajadores. O va a venir Elon Musk y me va a dar todo lo que tiene porque soy comunista y tengo razón. O mejor aún, voto, votamos todos que Elon Musk nos entregue los medios de producción. O que las multinacionales que deslocalizan sus empresas y van a terceros países, también votamos para que nos ocurra eso, ¿no? Es que, ¿qué, qué, qué, qué mentalidad es esa? Por Dios. Otro comentario. Venga, vamos. A ver. Ya se me están acabando los comentarios. A ver, este. Bien. Sin... Este comentario creo que va relacionado con el vídeo que subí acerca de intervención e invasión soviética en Afganistán, ¿no? En el que analizar si los soviéticos intervinieron en Afganistán o invadieron Afganistán, ¿no? Bueno. Creo que está totalmente relacionado con ese vídeo. A ver. Si no fue una invasión, ¿por qué hubo tantos rebeldes? ¿No se supone que en el marxismo el pueblo es el que manda? Disculpa. No te puedo tomar en serio cuando usas las palabras imperialistas cuando la URSS es incluso peor que Occidente. Bueno. Rebeldes. O sea, estás hablando de esa gente, de esos islamistas radicales, que fueron armados por Rafia, dentro de la Operación Tormenta. Bueno, Operación... no, perdón, Operación Ciclón. Bueno, eso fue oficial, ¿no? Cuando lo oficializaron, pero que antes ya se estaba dando la financiación, porque ya he leído comentarios acerca de esto. Porque antes ya hubo una financiación por parte de la CIA. Ya los ayudaban logísticamente por detrás. Luego la Operación Ciclón se oficializó. Pero bueno. Es decir, todos esos rebeldes que querían echar abajo la República Democrática de Afganistán, porque atentó contra los privilegios de ciertos terratenientes, porque querían una República verdaderamente laica. Querían una democracia popular. Todos esos rebeldes que reaccionaron contra todo eso, eran rebeldes. No. No, si lo estamos viendo hoy en Afganistán. ¿Quién? Esos mismos rebeldes son los que están en poder ahora. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Afganistán hace 40 años estaba mejor. Esa democracia popular hizo muchos avances para el pueblo afgano. Y no hay nada más que hablar con las personas que ya tienen edad en Afganistán. Pocas quedarán, por cierto, pero hablar con esas personas a ver qué opinan acerca de la República Democrática de Afganistán. Y de las medidas progresistas y de democracia popular que decretó Taraki, creo que era. Hablar con ellos. Y me parece súper fuerte intentar justificar que como esta gente, estos radicales, estos terroristas, porque usaban el terror, realmente el terror individual, para intentar poner en jaque al gobierno, llamarlos rebeldes, y además poner en cuestión el marxismo, por qué esta gente no se supeditó a las órdenes de la democracia popular, pues, no sé, me parece un poco absurdo, la verdad, ¿no? Porque si la República Democrática de Afganistán hubiera aplastado a esos, a los que tú llamas rebeldes, realmente, sería una dictadura, ¿verdad? Es que es, es que todo, lo tenéis para todo, o sea, si no es una cosa, es la otra, o sea, si realmente existió rebeldes que anduvieron por ahí, en la República Democrática de Afganistán, es que el marxismo no se supone que en el marxismo el pueblo manda. Pero claro, si la República Democrática de Afganistán hubiera pisado y aplastado a esos rebeldes, hubiera sido una dictadura totalitaria. Es que, claro, no, no, ya está, si se tiene esa mentalidad cerrada y se marca esa ecuación, no hay por dónde hacer un análisis. Ya está, siempre gana el anticomunismo, claro. Me parece muy fuerte que seamos rebeldes, ¿no? A esta gente que estamos viendo hoy lo que está haciendo Afganistán. Bien. Luego, disculpa, no te puedo tomar en serio cuando usas la palabra imperialista o cuando la URSS es incluso el barco occidente. Hombre, la URSS de Brezhnev fue tachado, por ejemplo, de socialimperialista por el Partido Comunista Chino, por Hoxha y por unos cuantos más. Pero eso no quita que los otros países que tienen intereses en Afganistán en armar a los islavistas radicales no fueran imperialistas. He hablado, al principio, en el primer comentario de este vídeo, que cuando un comunista habla de imperialismo, habla acerca del imperialismo que definió Lenin. No el imperialismo romano, ni el imperialismo británico, ni el imperialismo español. Está hablando del imperialismo que definió Lenin, que es la fase superior del capitalismo. Y que se da tras pasar la fase premonopolista que vivieron Marx y Engels. La fase imperialista vino para quedarse en el siglo XX. Y hoy en día estamos viendo hasta dónde está llegando la fase imperialista. Que tiene flexibilidad. Se está alargando demasiado en el tiempo. Pero claro, a tomarte que te dé gracia que se hable de esta gente como países imperialistas. Pues no sé. Que la URSS, a finales de la URSS, estaban las cosas muy cambiadas. Y que no era la URSS de antaño. Totalmente de acuerdo. Es que los otros países eran países totalmente imperialistas y bastante peores que la URSS soviética. Por eso mismo, ya voy a hacer un adelanto, no comparto la teoría de los tres mundos de Mao. Es más, subiré un vídeo desmontando esta teoría. Porque la URSS no era peor que estos países. La URSS tenía ya la URSS de Brezhnev. Tenía muchas cosas que había que echarle en cara. Es más, os recomiendo que veáis el vídeo que subí hace una semana. La Lidia Ideológica Revisionista de Brezhnev. Pero Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN. Mismo otros países que conformaban la OTAN. El imperialismo en su pura esencia, vamos. Bueno, vamos con otro comentario. Ya quedan poquitas. Veamos, a ver. Es que hay algunos que no merece la pena ni verlos. Porque es que son mal escritas. Que apenas entienden, por ejemplo. Lenin, Stalin, un gobierno de terror, sangre y masacres. Es que es un nivel muy bajo. Es que es un nivel muy bajo. O sea, Lenin, Stalin, un gobierno de terror, sangre y masacres. O sea, ¿por qué no vemos un poco las protestas que se dieron? Bueno, protestas eran más manifestaciones a favor del gobierno soviético. En el que la gente pedía el terror rojo. Para combatir al ejército blanco apoyado por el imperialismo extranjero. Que, por cierto, invadieron prácticamente la Rusia soviética en mitad de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no hacen, por qué no vemos esos detalles, no? De terror, te estás quejando de terror, sangre y masacres. El pueblo mismo pedía terror rojo. Y luego, además, nos quedamos a lo mismo. Que el capitalismo, ¿cómo crees que se impuso? Echando flores. ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Qué fue la Revolución Americana? O sea, de nuevo sangre y masacres. Es que no sé. Parece que solamente lo cometen los comunistas. La sangre y masacre. Claro que hubo. ¿Y cuáles fueron las víctimas? Terratenientes. Aristócratas. Colaboracionistas del Zar. Nazis en la Segunda Guerra Mundial. Fascistas. ¿Opositores contra revolucionarios que realizaron a estos terroristas? Que los comunistas, porque seamos comunistas y defendamos unos valores realmente democráticos y pacíficos, no vamos a permitir que se atente contra el poder soviético. Pero es que, ¿en qué cabeza entra eso? A todo acto violento, el Estado proletario exponderá. Pero es que, no hacerlo sería el verdadero crimen, ¿no? Entonces eso, o sea, es que son de este nivel los comentarios que deja la gente. A ver, el último. Porque ya se está haciendo bastante largo el vídeo. El último. Veamos. A ver. Alguno que tenga... Que tenga un poco donde poder tirar. Veamos. Por ejemplo... Veamos. Este. Lo leo. Pero dime una cosa. Los fascistas y comunistas se repartieron Polonia. Mira que tengo un vídeo. De más de 30 minutos. Creo que ya pasan los 30 minutos. Hablando acerca del pacto Ribbentrop-Molotov. Tengo un vídeo. En el que hablo claramente acerca de qué fue lo que se dio en ese pacto. Y sobre todo las consecuencias de ese pacto, ¿no? Como las repúblicas bálticas pasaron a integrar a la Unión Soviética. Y como la Unión Soviética recuperó, ojo, no invadió. Recuperó esos territorios. Que antaño, la Rusia soviética perdió porque en la guerra polaco-soviética Polonia se los arrebató. La Unión Soviética no hizo más que recuperar esos territorios que en la guerra polaco-soviética las perdió. Eso no es una invasión. Es recuperar el territorio perdido hace 20 años. Claro. Además, ¿cuál es el contexto? Que olvidamos el contexto. Que ponemos todo como si no existieran condiciones materiales. O sea, a ver, el pacto de Múnich. ¿Qué fue el pacto de Múnich? Entre los países capitalistas y la Alemania nazi. Bueno, el fascista, porque estaba Mussolini también. ¿Qué fue eso? Porque no se habla de eso. Claro. Se repartieron Polonia. Claro, o sea, vemos la historia. Vemos que Polonia es invadida por los nazis. Y el Este, el Ejército Rojo, avanza y recupera los territorios que perdió en la guerra polaco-soviética. Ya está. Hicieron así, los dos, pues ya está. Invadieron Polonia. O sea, ¿por qué no decís los constantes llamados que hizo Stalin a Francia y a Reino Unido, por ejemplo, para hacer una alianza antifascista? Ahora, ¿por qué no decís el intento de esa alianza, o mejor dicho, de pacto, que si la Alemania nazi invadía Polonia, los otros países, los aliados, los que luego serían aliados, tenían que responder o tenían que adelantar posiciones para que la Alemania nazi no fuera hasta la Unión Soviética? Pero claro, ¿cómo van a afirmar una cosa así Reino Unido y Francia si lo que les interesaba era utilizar a los nazis como perro de presa para ir a la Unión Soviética y derrotar el poder soviético? Claro, es que no comprender eso y hacer un análisis dejando al margen las condiciones materiales, pues bueno, ¿no? Y claro, vosotros pensáis que la Unión Soviética, Stalin, ¿no? Porque todo el rato es Stalin, 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 ¿no? ¿Va a permitir que la Alemania nazi invade Polonia? ¿Va a permitir Stalin que la Alemania nazi se plante en la frontera de la Unión Soviética? Ahí, justo, ¡boom! En la frontera de la Unión Soviética para poder amenazar directamente y antes de tiempo a la Unión Soviética, ¿no? Lo va a permitir Stalin. Pero que no, o sea, que no, que no se puede ser tan incrédulo ni tan iluso. O sea, si la Alemania nazi invadió Polonia, la Unión Soviética lo que hizo, y lo hizo lógicamente atendiendo a las cuestiones bélicas, es que adelantó posiciones, adelantó posiciones para parar, para adelantar la frontera, para que los nazis no se quedaran tan cerca de la Unión Soviética, para que se quedaran en territorio polaco, aunque, ojo, o de territorio polaco, porque ese territorio realmente pertenecía a la Rusia soviética y le fue arrebatada la guerra polaco-soviética. Claro, pero es que lo que no iba a permitir a Stalin es que se le plantaran delante de sus morros los nazis, ya en las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial. Eso no iba a permitirlo Stalin. Se os quiso adelantar posiciones, además, con la justificación de que esos territorios anteriormente le pertenecían a la Rusia soviética. Entonces, eso de que se repartieron Polonia, y además, o sea, que tenga un vídeo, que vayas y veas el vídeo y desmientas el vídeo, y vayas a las fuentes en las que adjunto la descripción del vídeo y desmientas a los propios autores que hablan de eso, de ese pacto de no agresión. De no agresión, ojo. Porque los pactos de no agresión se firman con los enemigos, no con los aliados. Con aliados firmas una alianza. No un pacto de no agresión. Que fue el caso del pacto Ribbentrum-Molotov. Pero bueno. Este es el nivel de los comentarios, que normalmente me dejan en el canal de YouTube, en mis vídeos. Y ya digo, o sea, voy a cambiar completamente la política de los comentarios, o sea, no voy a estar respondiendo a la gente. Si queréis responder chorradas, las comentáis. Y si yo veo que tiene para sacar un poco, para sacar contenido, digámoslo así, ¿no? Haré más vídeos de estos. Pero, y esto sí adelanto, todo falta de respeto. Todo insulto de más va a ser borrado automáticamente. Automáticamente no lo voy a permitir. ¿Vale? Pero, todo lo demás, pues bueno, yo no os voy a contestar. Yo os adelanto. No os voy a contestar. Os voy a coger otras sugerencias, debates, bueno, ¿por qué no, no? Pero, así, comentarios chorras como estos, los voy a guardar. Haré captura, los guardaré. Y haré más vídeos como este. Porque creo también que pueden servir. O sea, este vídeo es más, no es tan teórico, no es tan machaque, ¿no? Digámoslo así, ideológico. Y es más discernido. En el que se puede desmontar al cuñado de cualquier bar, ¿no? O al colega anticomunista que se ha visto cuatro vídeos de Javier Milei. Pues bueno. Pues hasta aquí el vídeo, camaradas. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo, pues haré más vídeos de este tipo cogiendo comentarios de todo tipo de vídeos, porque la verdad que son bastante básicos y son muy fáciles de desmontar. Bueno, pues dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Y seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Pues esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.